Además de la mejor genética ganadera de Argentina y la región, la exposición rural de Palerme es el ámbito ideal para que las empresas de maquinaria agrícola presenten sus últimas innovaciones tecnológicas. Y en ese sentido, un especialista como Renaldo Postaccini detalla a continuación el nuevo ADN tecnológico de la empresa alemana Klass, no sólo en picadoras cosechadoras, sino también en un moderno cabezal draper de mayor capacidad de trabajo y muy versátil. Como cada año, Klass Argentina elige la rural como un evento para mostrar sus novedades en distintas unidades de negocio. Referente mundial en picadoras de granos, en la muestra ganadera presentaron novedades tecnológicas para su modelo Jaguar 497. La presentación este año acá en Palermo, trajimos varias novedades, como por ejemplo la Jaguar 497, si bien mantiene el número como la anterior, pero cambia totalmente la parte estructural. Los grandes cambios están logrados en la parte técnica del rotor, que es muy importante, se avanzó y se mejoró el anclaje de las cuchillas para darle más vida útil y utilizar el 100% de la cuchilla sin mover la cuchilla en dos etapas, como hacíamos con la vieja 492, que teníamos que usar el 50% de la cuchilla y luego teníamos que usar el 100% en dos etapas. Eso mejora aproximadamente unas 6 horas de no parar la máquina en campaña en pleno trabajo. El otro cambio interesante está en el soplador, que ha cambiado que antes, para cambiar las paletas del soplador o cuando teníamos un desgaste en la parte externa del soplador, teníamos que sacar la jirafa y sacar el cono, el impulsor, y hoy lo sacamos en menos de 4 horas, podemos sacar el expulsador afuera y volverlo a colocar sin desarmar la jirafa ni el expulsor. Y también cambios técnicos, por ejemplo, en la doble tracción, en la parte hidráulica, en la parte de software, se va mejorando continuamente. Y el cambio más grande en la parte del motor está en el dynamic cooling, que hace que el sistema tenga un ventilador con velocidades con variadores. Es decir, que a medida que el motor necesita mejor refrigeración, aumenta el régimen de vuelta y cuando no es necesario, bajan las vueltas, entonces ahí se ahorra entre 7 a 12 HP potencia constante que no se utiliza. ¿Por qué? Porque al bajar, cuando está en tiempo frío o en temperaturas bajas, no necesitamos hacer girar el ventilador al máximo, a revoluciones, bajando así el consumo, y esto se nota en la potencia de la máquina altamente. Inclusive se nota también cuando estamos en extremas temperaturas, tenemos un mayor caudal de refrigeración, así tenemos un mayor par motor al máximo torque. Eso se hizo en esta máquina. También cambio de diseño, de luxe, las tapas del acceso son extremadamente fáciles. Sacando un solo tornillo podemos abrir toda la máquina, podemos acceder en cualquier parte. Eso también se buscó darle la comodidad al cliente y a los mecánicos para hacer los mantenimientos a pleno trabajo. Todos sabemos que estas máquinas trabajan normalmente de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, y algunos trabajan 24 horas, pero normalmente trabajan en ese régimen de horas, y la máquina necesita su mantenimiento, y al hacer mantenimiento lo hicimos lo más accesible posible, con aperturas independientes de tapas que parecen realmente una nave espacial, como se abren y se abren hacia arriba, que permitiendo entrar con máquina y hacer el mantenimiento rápido en la máquina para poder seguir trabajando. La familia de cosechadoras Tucano tiene un nuevo integrante. Postachini puntea las principales cualidades de la versión renovada. La Tucano cambia totalmente de generación, lo más importante que se ve a simple vista es el tanque grano con descarga superior, un tanque de 105 litros de descarga por segundo, se ha aumentado de 80 litros a 105 litros por segundo, tiene un tanque que se abre electrónicamente de la cabina, es decir, su extensión se pliega y se abre eléctricamente de la cabina, se ha mejorado en la parte de trilla, en el subórgano del APS, también se mejoró el lanzapaja con mejores rodamientos y mayor capacidad de trabajo y también el gran avance está en el rotor de separación, que se incrementó aproximadamente un 20% más de capacidad porque se lo logró colocar otro cóncavo más y también utilizar las paletas de cierre del cóncavo, que es muy fácil, con dos palanquitas externas podemos abrir y cerrar las cribas del cóncavo, en los materiales extremadamente secos podemos tener un mejor colado y por lo tanto no tener así una pérdida de tiempo y de grano porque podemos reaccionar rápidamente. También se ha mejorado en toda la parte de los variadores, por ejemplo la máquina hoy no se baja a nada, el operador puede corregir la velocidad del rotor trasero con la parte de trilla, por eso lo llamamos una parte híbrida, nosotros en la parte de trilla podemos trabajar una revolución y en la parte de separación podemos trabajar otra velocidad, que es la gran diferencia con todos nuestros competidores que trabajan al rotor, que a medida que ellos aceleran la trilla, aceleran la salida y cuando bajan la velocidad de trilla, baja la velocidad de salida. Nosotros podemos trillar rápido y separar despacio o trillar lento y separar rápido y logramos a través de este sistema tener más liviano el rotor, se hizo un rotor diferente con distinto ángulo de muelas que necesita menos HP para poderlo mover, eso que bajó la potencia y por eso nos mantuvimos los 320 de caballo, 326 HP, una máquina que va con 11 metros de corte, dando así una gran capacidad de trabajo con muy poca potencia, manteniendo el consumo bajo en condiciones para alta productividad, entonces hoy la Tucano se está acercando mucho a la familia mayor, que es el Lexion, pero con una máquina más simple, es decir, con menor tecnología, que es el Lexion, que tiene el sistema SEBI, que es otro tipo de tecnología. Después de muchos años de esfuerzo y trabajo, Clas Argentina junto a Iochis presentaron el cabezal Draper. Postachini repasa las principales innovaciones y funcionalidades de este nuevo producto. El Draper tiene primero el esfuerzo y el ingenio de José que desarrolló el Draper con muchos años de trabajo y de sacrificio y de avance y retroceso donde permite que se haya desarrollado una plataforma totalmente diferente a los competidores. La diferencia grande está que la lona delantera tiene dos canales de lona, que uno es flexible y la otra es fija. La otra gran diferencia es que el flexible, si vos lo dejás, tiene peso compensado, es decir, que el peso en el centro del flexible es lo mismo que en las puntas, porque las cajas están compensadas. Se dio mayor energía a la caja de mando a través de tubos y no usamos un cardan que sube y baja cuando el flexible mueve, porque está en un pivot central. También la diferencia con los otros drapes de la competencia es que no tenemos lona central y el flexible es 100% flexible, es decir, en una plataforma de 14 metros los competidores tienen el 10% fijo. Nosotros en 14 metros tenemos los 100% flexibles. Esa es la diferencia. Después se trabajó en distintos manejos, por ejemplo, no tenemos radiadores, no necesitamos enfriar el aceite porque se hizo un cálculo muy exacto entre la gente y los ingenieros de CLAS, en conjunto con José, en bajar la temperatura lo máximo posible y eso se logró haciendo un trabajo de ingeniería fino, donde hoy el tanque hidráulico de la máquina tiene 16 litros. Eso permite el funcionamiento 100% del draper. Esos son los cambios tecnológicos con los competidores. Además, está preparado para trabajar en cualquier tipo de cultivo y cualquier volumen de cultivo, porque la parte central, la garganta, es hidráulica y se puede manejar desde la cabina. Entonces, el operador, cuando ve gran volumen, puede levantarla para tener mayor capacidad de entrega. Eso permite también andar más rápido cuando tenemos alto volumen. Es una máquina que tiene mucho más ajuste que otra, pero bueno, es la primera presentación oficial. Era hora, después de cinco años de trabajo, mostrarla en la vidriera como es Palermo y por eso trajimos hoy el draper en forma oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!